DIGITAL EN GAY Este es Tego Calderón, representando Una cosa clara, tengo que decir antes que nada No soy un rapa, soy un hipapa La diferencia es que la letra es mucho más bellaca y te opaca Canto con tanta rabia que contagiaba mi lírica Es primaria, indumentaria, secundaria y labia Sabia, nunca ha sonado ordinaria Causo nostalgia con herramientas necesarias No practico negra magia, enfermiza como malaria Mi área es sanguinaria, póngase mi sandalia No jode su garganta, el que te canta masca No te hace rasta, esa estúpida amaranta Religión es mucho más de tres, y que malgan ya Muchos de ellos no conocen la mitad de lo que yo sé Y quieren joder West Bay Ya no quemo marihuana, quemo fake emcees que se joda la moda Mente no controla, amo lo que hago No lo hago por el dola Rebelde me llaman, quieren que corre baja Se acabó el abuso, les tengo el debo en la llaga Yo para el DJ que de productor es un fracaso No graba lo bueno, graba lo cremazo Abril, somos el flavor To the label that I made ya Change what you mama gave ya Add my name back to my niggas en New York But it's gone, palo de Borinque en Bella Un chocón, Tego Calderón To the break it down, home alone ya Ripping it up on the microphone Nací con virtud, negritura, actitud Dancí pulos de rolo en papel bambú Mi estilo es brand new Esperao' tanto como tú I'm what the fuck am I supposed to do Nunca cedo, si Julien te vio luego Mi apellido es Calderón y mi nombre es Tego Por negocio, ya yo estuve en el calabozo Es curioso, ya no creo ni en mi socio Nunca copio, salí con un estilo propio al envidioso Le quito lo fantasioso Eneroso, no endoso Asociados somos poderosos Yo el de mafioso antes de ser entesuroso No canto por plata, eso es lo que pasa El que se tapa con mi raza le quemó las patas Lucho por lo mío, aunque me metió en par de lío Sé que te enojas cuando yo vi yo Su opinión no me fastidia, es pura trivia Que no se alivia como la envidia You know a mí, si yo pudiera escribiría canciones felices Y no viviría paranoico por cosas que hice Si pudiera, reportero no tendría empleo El que no muestra compasión por el dolor ajeno Te juro, no existiría Faltos profetas, metiendo fecas Vendiendo salvación, no quiere pesetas Interpretando mandamientos a su conveniencia Que hipertinencia a toda constante agencia Si pudiera, mi música no tendría barrera Y en vez de dos, sería una sola mi bandera No existieran los prejuicios ni los vicios No destruiría los bókers para construir edificios Hubiera menos cantantes, guillaos de gantes El que carecen del arte y fingen que tiran pa'lante Si tuviera, menos raperos que no son tan buenos Aunque prefiero ser raperos, no gatilleros Sacaría de los placeríos la policía La mano dura que al pobre hostiga y a los ricos a padrina No quitó, más que nadie No quitó el tonelerito No quitó el tonelito ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.